La Comunidad de la Consolación 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 Te pedimos perdón por todos aquellos errores que cometemos en el día a día Prometemos y sanarlos con tu apoyo y sabiduría Pedimos a tu madre Consolación que nos ayude en los momentos de flaqueza A nosotros y a nuestra familia Para que nos reconforte con su entrega y febrero Por último te damos las gracias por llamarnos a esta vocación de ser maestro y maestra Y poder crear momentos de formación para parte de la historia de nuestros niños y niñas Somos sagradas familias, somos casas y perfusias de puertas abiertas para el que lo necesite Así se fundó hace 74 años nuestro colegio y así lo mantendremos por siempre Somos humildes, seguidores, limitadores y estamos orgullosos de ser maestro Abrimos nuestro corazón y te ofrecemos esta oración que nos deseamos Padre nuestro que está en el cielo Sanificado sea tu amor Verra sobre tu venido Árase tu voluntad Hacia la tierra en el cielo Arraso en nuestra mano de la vida Perdonando tu ofensa Como también nosotros Perdonando tu ofensa En el nombre de la vida de la vida Y en el nombre de la vida de la vida En el nombre de la vida de la vida En el nombre de la vida de la vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video